MULTIPUNTO Hola, ¿cómo están? Aquí en el Centro Cultural de la Reina, en el multitaller de Marieta Ugati, hoy día les presentaré un nuevo curso. Este se llama multipunto. Para hacer multipunto, usamos esterilla fina, que sería esta, la trama finita, finita, o mediana, que sería esta. Para ambas se usa preferentemente hilo, algodón, fibra, pitilla, hilo, lino, y también algunas personas usan lana. A mí personalmente no me agrada la lana, porque para las prendas, para los cojines, se pone muy motua, pero también quedan lientos trabajos con lana. Voy a comenzar a mostrarles lo básico del multipunto. Vamos a usar esterilla fina. Yo les dije que no se cuentan las cruces, sino que los espacios. Uno, dos, tres, ahí vamos a hacer, de cuatro espacios. A ver, vamos a hacer un pequeño cuadro. El otro detalle de esta técnica es que ustedes tienen que siempre los diseños hacerlos en números impares. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces número impar, logras tener un centro. Si tú lo haces número par, nunca vas a tener un centro. Y para hacer los diseños, siempre hay que tener un centro para poder hacer algo bonito al medio. A ver, voy a contar dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve. Vamos a hacerlo de once. Diez, once. Te quedas abajo. Vuelves a esa esquina. Y aquí contamos nuevamente. Un, dos, tres, cuatro. Y hacemos once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y a la esquina, nuevamente. En este caso, damos vuelta el trabajo a donde nos convenga. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro espacios, recuerden. Se cuentan los espacios. Uno, donde está la hebra. Dos, tres, donde está la aguja. Cuatro. Puede ser de más espacios o de menos, pero siempre los centros que sean impares. Este es el punto más básico. Al medio vamos a hacer un punto distinto. Y aquí, en la esquina. En las esquinas siempre se comparte, ¿ves? Se compartió ahí. Ahora vamos a compartir aquí. Y ahí tenemos un cuadro. Se ve rectangular porque la esterilla, el cuadro de esta esterilla no es cuadrado. Es rectangular. Por eso es que no queda. Ya, acá, para sacar el centro. Según yo, ese es mi centro. Voy a contar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ya. Por lo tanto, ese es mi centro. ¿Ya? Y aquí, en el centro, voy a hacer una pequeña cruz. Un, dos, tres, cuatro. Diagonal. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí. Acá. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer una X. Después de que ustedes comienzan a trabajar esto ya, el ojo se les habitúa. Y perfectamente pueden, ya acá, vamos a hacer un punto más, un punto más. Vamos a hacer un pequeño Sol. Si ustedes hubieran hecho el centro par, no podrían haber logrado un centro. Les habría quedado corrido. Ya, ahí tienen un pequeño Sol. Y ahora les voy a mostrar un punto que es súper lindo, que se llama, es un embarrilado, mira. Da una vuelta, enrollas, una vuelta, enrollas el punto y pasas al siguiente, enrollas este, pasas al siguiente, pasas al siguiente. Y esto se puede hacer completo, enrollas. Ahí está tirante, pero después uno lo va soltando cada vez y queda un embarrilado. Ahora, no hay que tirarlo para que no quede arrugado. Tiene que quedar sueltito. Es uno de los tantos puntos que se pueden hacer. Y si ustedes lo miran, es bonito y fácil. Se fijan que va quedando como un, una estrellita de mar, un sol, ya, cada barrita queda enrollada. Bueno, esto lo pueden hacer hasta el final o dejar las puntas sin, ya. Y si se fijan, aquí yo no tiro, cosa de que la hebra quede cubriendo las barritas y queda una trama. Ya, vamos a terminar aquí. Aquí rematamos. Ahí. El remate, acá no importa como quede, por el revés. Hay personas que son muy meticulosas y les gusta que no se vea. Bueno, cada una lo hace según, ahí está. Ahora les voy a mostrar puntos hechos. Mira, aquí tienes, por ejemplo, este es un mostrario. Mira, aquí hay un ejemplo de lo que hicimos recién. Y ahí hay una aplicación. Acá hay otro con la misma, el mismo sistema. Y aquí hay, este es un punto, este es otro. Este es un punto y este es otro. Ahí está encuadrado. Ahí tienes otro punto. Acá tenemos puntos en, estos son en octágonos creo. Un, dos, tres, seis, octágonos. Aquí hay un embarrilado. Aquí está parecido a lo que hicimos, pero tres vueltas nomás. Aquí hay estrellas y así hay infinidad de puntos. Aquí tienen otros. Aquí tienen unos pequeños. Ya. En colores. Aquí hay ejemplos en colores. A mí me encantan las mariposas. Pueden hacer mariposas. Y colores. Entonces, acá les voy a mostrar estos últimos. Mira que lindo este. Esto es un canastillo. Ahí está hecho en el otro sentido. En triángulos. Y aquí en colores. Ahora les voy a mostrar dos cojines terminados. Ahí hay uno, dos, tres, cuatro puntos. Más en el entorno. Más este. Cinco. Y la pareja de este sería esta. Y a mí me gusta hacerlo siempre distinto. Que se vean iguales. El colorido. Más o menos la onda. Pero me gusta hacer puntos distintos porque me entretengo más. Bueno. Eso sería el curso de multipunto. Y ahora les voy a mostrar algunas cosas aplicadas en cojines. Acá tenemos otro ejemplo de multipunto. Que son unos almohadones. Esta es la pareja. Como les dije, no me gustan iguales. Acá tenemos encuadros. Estos cojines son dos. Esta sería la clase de multipunto del multitaller. Del Centro Cultural de la Reina. De Marietta Ugati. Este es un práctico.